Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo optimizar tu Wiko View Go. Para hacerlo, busca la aplicación Asistencia Inteligente y entra en ella. Hay que pulsar Permitir y ahora para optimizar hay que pulsar en optimizar con una tecla, hay que permitir otra vez y esperamos. Y ya es todo, tu teléfono ya está optimizado. Aquí puedes ver los resultados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!